Mi nombre completo es Raúl Villarroel Burbano, soy de Ibarra, estoy radicado aquí en El Puyo desde hace 25 años. Bien, Raúl, ¿a usted le gusta mucho el fútbol? Siempre me ha gustado el deporte en general y el fútbol en particular. Bueno, nosotros ya sabemos, pero queremos que la gente y la ciudadanía conozca a usted, hincha, bastante del equipo de... ¡Aucas de mi vida! Sí, sí, sí. Esta relación con El Aucas viene desde muchos años atrás. Resulta que yo fui amigo de un jugador insignio de El Aucas hace más de 50 años. Su nombre era Leonardo Palacios. Era jugador y quien más actuaba en el equipo de ese entonces. Entonces, él no se cambió jamás de equipo, él fue conquista desde que se inició como futbolista hasta cuando se retiró. Entonces, desde ahí me quedé yo con la afición por el equipo oriental. ¿Ya? ¿Usted ha ido a los estadios antes cuando jugaba El Aucas? ¿Se le sabía? Cuando yo vivía en Ibarra, siempre que jugaba El Aucas, me daba tiempo para ir a Quito a ver los partidos que jugaba El Aucas, especialmente el superclásico Aucas Liga. Y siempre me daba tiempo. ¿Ya? ¿Qué le gustaba en ese tiempo de ir al estadio? Bueno, lo bonito del espectáculo, de ver al fútbol, además de esas ricas comidas que da en el estadio. Bueno, ¿usted iba llevando su bandera? No, nunca llevé bandera, no. Siempre iba con una camiseta amarilla, por lo menos para identificarme con El Aucas. Bien, el momento, bueno, El Aucas hace días jugó y fue campeón de acá de Ecuador. ¿Cómo se sintió? ¿Vio el partido? Bueno, vi el partido por la televisión y créase que me sentí muy feliz, muy dichoso de que el equipo de mis amores haya conquistado por primera vez un campeonato nacional. Siempre hay una primera vez para todo y esta vez fue la primera vez para mi equipo. Bueno, ¿el partido lo vio solito, con sus nietos, con sus hijos? No, desgraciadamente mis nietos no viven aquí, entonces. Pero sí con mis colaboradores. Bueno, don Raúl, pues, ¿gritó el gol en ese momento? Claro, todos los goles. Todos los goles. A todo pulmón. A todo pulmón. Sea de El Aucas, sea de la selección, cuando se ve un partido no se puede estar indiferente. Siempre hay que meterse. Aunque sea por la televisión, pero siempre hay que ver. Bueno, los hinchas de El Aucas en ese último partido que se jugó, pues, hemos visto en el estadio hinchas, como decir, ya de edad. Algunos hemos visto por televisión que algunos que no avanzan a caminar, pero pasito a pasito, y han llorado en el estadio de la emoción de ver que su equipo favorito es campeón. ¿A usted no le salió una lágrima por la emoción? De la emoción, claro que sí. Lo que sucede a propósito de su comentario es que la mayor parte de la hinchada de El Aucas somos gente de la tercera edad, pero ventajosamente ya están nuevas generaciones, ya están reemplazándonos y reemplazándonos a nosotros, y ya se avisa ahora una mejor hinchada para El Aucas. ¿Alguien de su familia, de sus hijos, tal vez es hincha de El Aucas también, o solo usted? No, solamente tengo una sola hijita. Ella vive en los Estados Unidos. Bueno, sabe que soy hincha de El Aucas, pero no sé si ella será hincha de El Aucas. Bueno, pero siempre la apoya. Uf, siempre está, está pendiente. Sí me llamó, me dijo, papi, te felicito, tu equipo por fin ha quedado campeón. Bueno, hablando ya del equipo, hablando de la selección, ¿cómo lo analiza el partido de fútbol? Bueno, tres partidos excelentes que jugaron los muchachos de la selección. Tres partidos en los que se les vio que desde el primero hasta el tercer partido pusieron alma, vida y corazón. Desgraciadamente a veces las cosas no se dan, ¿no? Y no se pudo empatarle a Senegal y nos mandaron a la casa. Bueno, ¿cómo gritó ese gol de, el gol de Ecuador? Bueno, estábamos, estábamos viendo en la hostería Safari, en partir de una pantalla gigante que tenemos, y estábamos con algunos huéspedes, ni siquiera estaba con unos huéspedes. Y entonces fue una algaradilla, un juicio. Nos duró poco, porque enseguida nos cayó el gol de Senegal. Ahí nos quedamos un poco planchados. ¿Cómo dice, la, cómo se dice, hay un dicho, la emoción del pobre dura poco? Eso, eso es lo que les dije yo ahora. Miren, que la emoción del pobre duró poco. Ah, nos va a faltar. ¿Pero qué vamos a hacer? Si es el fútbol, tocar esperar otros cuatro años, si Dios nos permite vivir, para volver a disfrutar de un nuevo campeonato mundial de fútbol. Bien, don Raúl, ¿qué le dice a esa juventud que practica deporte y las que no practica? Bueno, para los que practican, mis respetos, mis felicitaciones y que sigan adelante. Y para los que no practican, yo recomiendo, intereses en, perdón, intereses en por cualquier deporte. Sea fútbol, sea fútbol, sea vole, cualquier deporte, pero practiquen. Eso es bueno porque evita los males de esta temporada, como son especialmente las drogas. Aléjense de las drogas, jueguen, que es lo más saludable.